Feliz cumpleaños, mi amor. Para algunos, es solo un día más en el almanaque. Para otros, es una fecha comercial más. Pero para mí, tu cumpleaños es la oportunidad, exacta y precisa. Para recordarte, lo especial e importante, que eres para mí. Cuando te conocí, supe, que te convertirías en esa persona, que merecerías mi atención y traerías felicidad a mi vida, un hermoso complemento en el dúo del amor. Hoy puedo dar gracias al universo, por brindarme la oportunidad de conocerte, porque eres esa persona, que llena de felicidad y emoción todos los días de mi vida. Qué lindo es amanecer a tu lado, al despertar con el primer rayo de luz. Gracias mi amor por estar ahí, cuando más te he necesitado, aprendimos a luchar de la mano, para no sentirnos solos en el camino de la vida. Por eso, nuestra unión es más fuerte que nunca. Te deseo hoy y siempre las más hermosas bendiciones. Feliz cumpleaños, mi hermoso regalo.